¿Cómo se va a atender? Bueno, el Secretario de Seguridad estuvo con ellos, se llegaron a acuerdos donde le tocaba una cosa a una y otra cosa a otra. Entonces vamos a seguir insistiendo y de que se tiene que reforzar, por supuesto que se tiene que reforzar. Esperemos que ahora con los nuevos elementos que tengamos y las patrullas que por fin ya nos las entregan, espero que la semana que viene ya podamos tener mayor cobertura. Nosotros estamos totalmente de acuerdo, sin embargo también la universidad hizo sus compromisos, tenemos que involucrar cada día más gente ahí. ¿Ya cumplió la universidad con esos compromisos? Hay que ver con el ingeniero Télix, saber cuáles fueron estos acuerdos a los que llegaron. De hecho nosotros incluso tenemos ahí pendiente o presente el convenio del plan de ordenamiento o de un plan parcial más bien de la zona que la universidad va a hacer. En fin, pues estamos trabajando en eso. Afortunadamente creo que con lo que se ha venido acordando, pues disminuyó sensiblemente el tema de inseguridad ahí en la zona. Solamente nos vinculó lo de la semana pasada. Esperemos nosotros que con las precauciones que se están extremando, pues se siga dando resultado. El asunto de la mano de obra para instalar más alumbrado público. Nosotros estamos en la mejor disposición de eso, no tenemos mayor problema. Tenemos afortunadamente en el área de servicios públicos, es decir, no nos sobra. Pero creo que para instalación de luminarias o de postes no tendremos mayor problema. Sin embargo, pues hay que revisar cuáles fueron los acuerdos que se llegaron con el ingeniero para darle seguimiento. En el asunto de transporte público ellos piden que se haya más transporte en las entradas y en las salidas. Créanme que lo tenemos tanto de ellos como de algunas comunidades, como es el caso del hermano Mateo, lo de Juárez y todos los que también están pidiendo. Ya se le dieron instrucciones al Cantar Atreto para que tomen la determinación junto con el permisionario de que puedan incorporar más vehículos.